La Biblia que él escribió duró un cierto tiempo, fue muy complicada, por eso de corto, cuando vemos en el mar, vemos primero que la Biblia en sus manos, y una caravana cerrada, casi diciendo, ¿sabes? 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 A ver, a todos nosotros, el idioma un poco se hablaba, el idioma audio una mala interpretación que se hablaba en latín a través del mensaje que regala el Señor vemos como situaciones tratan de contar a Jesús tratan de decir porque no cumples las leyes porque no cumples aquello que ya está escrito vemos como Jesús les dice de cierta manera poquitas siendo como que viene el libro poquitas que quiere decir a todo lo que quiere es casar ciertas actores de él el Evangelio nos marca de cierta manera que Jesús y sus discípulos veían que aquellas cosas que estaban prescitas no eran tan importantes como la socialidad del ser humano si se sentaban de pronto a comer no se lavaban las manos de pronto no hacían la purificación los niños y Dios decía que se lavaban las manos hasta el todo que porque era la purificación pero Jesús dice y entonces si ustedes se purifican de esa manera de su corazón aquellas cosas que salgan de la vida de su corazón como vas con esa purificación como vas Jesús siempre lo dice pongan con los labios pero su corazón está en el fin a veces decimos estamos aquí pero este no está aquí con Dios tenemos la mente ausente y nos falta a veces estar aquí si pensamos en tantas cosas en tantas actividades que el tiempo tenemos a día y nos alejamos de su mente vamos despegando de su mente vamos alejando de su corazón lo más importante también nos dice que enseñan esas doctrinas primeras a los demás pero no enseñan de donde hay lo importante de donde sale el corazón porque nosotros tengamos en su corazón porque estamos arruinando el mismo si en nuestro corazón hay un único que transmitimos es el mismo si en nuestro corazón alejamos que es el mismo el demás engañar por eso Jesús dice claro que todo lo que hay dentro del corazón es aquel que nos dirigimos aquel por lo cual expresamos a nuestro poder eso nos dice es el que da todas esas mentales todos esos engayos eso que hace un nuevo de pronto uno dice que se presenta en una situación en que se presenta en un mismo que acaba de pronto en una situación real sino aquellas cosas que el otro atenta contra lo que nos manda la mesa de sus preceptos que nos ponen en la mesa también es bonito ver como nuestros corazones cada vez nos sentimos alejados por el sentido mismo nos ponen el camino de decir de que se está en el caúl una medida de riesgo para que se acerque para que de pronto no hay una situación real de que aceptémonos aquí digamos que tengamos Cristo manos de Dios en todo momento que vamos a buscar la manera de que nosotros como seres humanos como hijos suyos lo busquemos a él a tu primer vendedor esa palabra que nos regala es simplemente por ese amor tan antiguo que tuve ese amor tan puro que quiere dar y que quiere transmitir hacia nosotros el Señor Jesús también que su palabra se hacía viva y en casa viva a través de él que nosotros como y nosotros podamos ir cumpliendo cada uno de nuestras socias y que bonito durante todo este mes para todos que nos contundamos este mes de la Sagrada Sancturna leemos por lo menos directamente un pasaje de la Bajer uno de la carga de Sanctián que son de las cargas más oportunidades por lo menos que le lleve el ritual de ese pequeño mensaje que Dios quiere que recibamos a través de su palabra nos decía para las familias anteriores que el que no lee muy bien la Sagrada Sancturna es como si le taparan la boca a Dios y lo que quiere comunicar y pronto a veces nosotros tapamos la boca a Dios y se nos no esté muy cansado de una troleña nos cargamos a veces esa aventura en este mes tan esencial tan bonito que tenemos muchísimas actividades religiosas decimos hay que morir dos minutos así sea por lo menos y el leyendo un poquito así la vamos adaptando y la vamos creando esa ceremonia en el camino de Dios busquemos esa paz y esa reconciliación a través de ese mensaje que nos sirve de nosotros y tengamos presente el mensaje que nos va a dar por esa formada de la población por la creación de su realidad por ese total para Dios y para los de Dios esa creación aquello en el que podemos existir todo lo que nos poden y que sea un padre sinfisimo de decir así sea así sea